Hola a la familia gatuna, les voy a contar un poco de cómo está Bigotes. Ellos salen al patio como les conté en el video de invierno de gatos y créanme que no se salen de esa área. Pero no contaba con que un gato entraría al patio y pelearía con Bigotes, obviamente por el territorio. Esto fue en la noche, pero cuando nos dimos cuenta ya estaba lastimado y el otro gato huyó. Bigotes quedó herido y Chloe escondido, los dos muy asustados. Lo que hicimos en ese momento fue meterlos y su arenero y cerramos la puerta para que ya no saliera ni el otro gato entrara, porque algunas veces se llegó a meter a la casa a comerse su comida de Chloe y Bigotes y a marcar territorio. Y desde ese día esta es nuestra rutina, de noche ya nos salen al patio. Primer día, como ven ahora él no se mueve, solo quiere dormir. Y es bueno porque le ayudará a reponerse. El cuerpo se sana solo y gasta mucha de nuestra energía en ello, por eso es bueno dejarlo dormir. Nada más hay que estar atento de acercarles agua y comida para cuando la necesiten la tengan al alcance. Yo le di comida húmeda en trozos, ya al que le encanta, ya ahorita que estaba malito y no quería comer ni masticar, le fuera más fácil. Y como verán, más adelante no quería tomar agua, entonces la comida húmeda tiene una porción de agua que le cae muy bien a su organismo. Se lo vacié en la tapa pensando que quizá quisiera él comer acostadito. También intenté darle de comer el rociquito pero no quiso. Niño, mi niño, come. Niño, mi niño, come. Niño, mi niño, come. Niño, mi niño, come. Él ya había dormido un buen tiempo, como les comentaba, esto pasó en la madrugada. Entonces para estas horas ella hubiera tenido un tiempo de sueño Por eso le quise dar de comer Pero él no quería Entonces lo respetamos Dejamos las cosas en un lugar donde él las tuviera cerca Las viera para que si quería él en cualquier momento pudiera comer Bueno ahora voy a lavar las manos Porque lo voy a acorar Es muy importante siempre lavarse las manos antes de hacer estos procedimientos Ya que estamos tratando con partes del cuerpo que están abiertas Aunque son mínimas más vale tener esos cuidados Lo que si quiero comentarles es que yo no soy veterinario Lo que si es que las heridas que bigotes tenía no estaban profundas Por eso se las cure en casa Así como lo haríamos con nosotros o con un niño Que son rasguños raspones Y se pueden curar en casa Obviamente si es algo más grave Pues que no puede mover la patita O cosas así Pues entonces es necesario llevarlos al veterinario O que la herida es muy profunda Es necesario llevarlos al veterinario Les quiero hacer un video especial de como le curaba a bigotes Así que próximamente lo estaré subiendo Cuando nuestro gato está herido Después de que se tranquilizó Podemos tocarlo y revisarlo para ver lo que pasó Donde está lastimado Y poder considerar si se puede curar en casa O es necesario llevarlo al veterinario Que es lo mismo que haríamos con nosotros O con un niño Revisarlo, checar cómo está Y dependiendo de eso nos movilizamos ¿Quieres comer? ¿No quieres comer? Qué boniquito precioso Ya en la noche ya que estábamos para dormirnos Se metió al cuarto Ya nosotros estábamos en la recámara Y empezó a buscar como lugares altos Entonces pues bueno Le dejé mi buró Para que se sintiera seguro Le puse ahí acolchonadito Para que estuviera en alto Y se sintiera cómodo con nosotros Y sobre todo seguro Ya ven que los gatos se sienten muy seguros Cuando están en alto Les voy a dejar información en la parte de aquí arribita ¿Me sientes el video? Sí Así despertamos Bigotes abajo Y Chloe Vigilando que no venga el gato Entonces este Están muy alertas todavía Y Chloe Toma su distancia con Bigotes Porque Bigotes no quiere que esté muy cerca de él Obviamente porque pues le duele Quiere dormir Quiere descansar Y Chloe lo está oliendo Porque aquí está dormido Aquí podemos ver perfectamente lo que les decía de la distancia Acá había un tercer gato en medio de ellos Segundo día Por fin comió Bigotes Y muy bien El día de ayer dormía mucho Solo despertaba para moverse del hogar O acomodarse diferente pues Y volvía a dormir Y no quería cerca de Chloe Y pues estaba así Pero hoy ya está con un hambre feroz Y eso es muy bueno Porque quiere decir que le ayudó mucho el sueño a reponerse Aunque bueno Realmente lo que pasa ahorita también Es que come y duerme No toma agua Pero Pues está descansando Y ya está comiendo Eso va a ayudarle Mucho Tampoco ha ido al baño Por lo mismo de que pues no ha comido Pero después de esta comida Yo creo que ya hay que Empezarlo a acercar al arenero Bueno Aquí les enseño Que le puse unas escaleras con almohadas Para que pudiera bajar más fácilmente Y de igual manera Pues regresar a su lugar Por medio de esas cojines Como escaleras Quería comentarles Que también a Chloe Le estoy dando Comida húmeda Como a bigotes Solo que a él se lo revuelvo Con croquetas Y pues aquí vemos a bigotes Comiendo Estamos en Bueno yo no lo he visto Que tome agua Pero obviamente Ya puede bajar y subir Mejor Entonces ya en la noche Ya este Se baja y así Entonces Más probable es que ya Haya tomado agua Aquí les muestro su ojito Ya se le ve más desinflamado Y más cicatrizado Ya se le ve mucho mejor Y también eso se ve reflejado En la forma en que come Ya come más Ya tiene más hambre Y Chloe Él nada más tiene un rasguñito En la naricita De que también le tocó algo Muy leve obviamente Pero obviamente Quiere estar con bigotes Desde que estaba En la panza de su mamá Han estado juntos Pero bigotes No quiere ahorita Acercar Obviamente Por el malestar Que trae Y quizá porque No lo defendió Bueno aquí vemos Como Chloe Quiere estar en alto Vamos a ver Si bigotes Se lo permite A lo mejor Hoy ya se siente mejor Y puede que Les deje a Chloe Vamos a ver Ellos no tienen permitido Subirse a la cama Y Los respetan No se suben a la cama Pero Chloe Ahorita Quería rebasar Ese límite Ya que Pues no estaban Acostumbrados A subirse Ni al buro Chloe Vente para acá Como verán amigos No le gustó mucho La idea Y se va a bajar Pero enimo Vamos a tener que Bajar a Chloe Porque queremos Que Vivos Se anime Se sienta Contento Y sobre todo Seguro Y eso le ayude A recuperarse Más Más rápido Hola familia La tuna Pues miren Así amanecimos hoy Bigotes amaneció aquí abajo Ya está mejor hoy Ya comió No lo he visto tomar agua Porque conmigo no ha querido Yo le acerco su baldecito No quiere A ver Vamos a acercarse A ver Vivos Le he estado dando su alimento Seco Digo perdón Para que coma Pero realmente lo único que hace es comer Y no toma agua Lo bueno es que como es húmedo Pues obviamente tiene un poco de agua Ahí No lo veo que Las croquetas que son Súper Duras Y sin nada de agua Chloe miren ya Arrasó con su plato Y digo No sé en qué momento se bajó De repente desperté la madrugada Y ya estaba ahí Lo bueno es que le puse Caminito Para que pudiera bajar Bueno Esta puerta que vemos aquí Es la que nos lleva Al patio de allá atrás Entonces tuvimos que poner aquí Su arenero Porque Bigotes no quería salir para nada De hecho no quería ni salir del cuarto Entonces lo tuvimos que traer Para que venía a hacer el baño Nada lo colocamos aquí Y él se metió Y ya hizo sus necesidades Pero de hecho no ha querido salir Está en el cuarto Está este Miren Ya lo vemos que está bañando Ya se Puede parar sobre sus patitas Porque no lo hacía No aguanto hasta mucho tiempo Tampoco así Un ratito Y después se vuelve a acostar Como ya comió Voy a estar limpiando Y Pues bueno Vamos a tomar medidas Las cuales va a ser Ya no dejarlos salir En la noche Porque los dejábamos Que salieran al baño Y pues ahí fue donde estuvo El problema Con el otro gato Entonces ya no los vamos a dejar salir En la noche Durante el día Si el gato durante el día No viene Ve muy bien Tú ve que estamos Haciendo aquí cosas Y la verdad es que No No viene Y entonces Pues lo que vamos a hacer Este Cerrar ya Esa puerta de noche Y meter su arener Vamos a dejarlo descansar Ya le revolví a bigotes la comida Ya le estoy dando humedad Con Con croquetes Todavía está cogiendo mi muñequita Ya lo va un poco mejor Vamos a servir de agüita Como que no tomo mucha agua Últimamente Mi vivos Me parece que iba Me tomo el agüita Mi vivos Me parece que iba